Hernán Lancelote, Hernán, dale, te escucho, Hernancito. Sí, Eduardo, bueno, contarte justamente que ya hace una hora que llegó Marcelo Mayo aquí al despacho judicial de Sandra Arroyo Salgado en Olivos. Lo cierto es que por ahora no hay mayores novedades. Va a ser, por supuesto, un encuentro que directamente tiene que ver con esta causa, ¿no? Este doble crimen ocurrido en Unicenter, estos dos sicarios colombianos que, por supuesto, una de las armas utilizadas es este arma calibre 40. Lo cierto es que yo les marcaba anteriormente que hay otras dos personas que están prófugas. Uno es Leandro Gizzo. Leandro Gizzo es el titular de esta arma 40 que le encontraron a Mayo cuando hicieron este allanamiento. Y seguramente se le va a consultar a Mayo, ¿no? Bueno, a ver dónde está su amigo o esta persona conocida, tiene que ver con el arma. Es fundamental el tema y me parece que también, no sé cuál será la relación hoy, pero, ¿pudo haber sido él o pudo haber sido el dueño del arma quien disparó también, tranquilamente? O ninguno de los dos. Claro, por eso. Una de las cuestiones. Él es el legítimo usuario. Por lo menos eso es lo que detecta la justicia. Por eso lo cita hoy a Marcelo Mayo. Bueno, cuando se dictó la detención no se lo pudo encontrar y él se presentó ayer ante la prefectura. Pero, por supuesto, el titular es este Leandro Gizzo. Y en caso de poder dar con él, estos seguramente van a empezar a tejer otro tipo de historias y poder ir conectándose con otras situaciones que, por supuesto, están en materia investigativa para ver si pueden finalmente resolver el doble crimen de estos sicarios colombianos que, por supuesto, tiene hasta el momento a otras personas prófugas, como también lo es Gustavo Loases, que también está, por supuesto, conectado y está en materia investigativa. Es muy importante el testimonio o la indagatoria que se le va a tomar hoy a Mayo porque a partir de allí van a poder ir revelando otros personajes que tendrían involucrados este doble crimen de la masacre ocurrida en el año 2008. Hay que marcar la lentitud con la que se procedió porque recién en junio de este año se pudo conocer que esta arma calibre 40 coincidía con la utilizada en el doble crimen. Tardaron 24 horas en habilitar esta detención, en dictar la orden de detención de Mayo y ese fue el tiempo que le dieron para que se pueda escapar de la justicia. Y recién ayer se entregó. Pasó mucho tiempo Eduardo Graciana y todavía no hay nada resuelto por eso va a ser muy importante lo que hoy declare aquí Mayo que según adelantó su abogado va a contar todo lo sucedido y se va a defender de todos los descargos de los cuales se lo puso. ¿Vos sabés Eduardo que el día que fueron a llenar la casa de Mayo a buscarlo, a detenerlo, encontraron una mochila arriba del techo con ropa? Ah, claro. O sea, se le cayó la mochila o quedó arriba del techo, pero evidentemente alguien le avisó. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias Hernán. Hasta luego. Muchas gracias.